... Recordemos que la escuela de Emperador Coctejo fue fundada a principios de la década de los años 60 por el profesor Buenaventura Carmona Hernández. En un principio, el sostenimiento de la escuela era municipal, es decir, administrativamente pertenecía al municipio de Acapulco. El supervisor de la zona, en ese entonces, era el profesor Salome García Osano. Entre el personal docente destacado, los profesores Esperanza Sánchez Herrera, Aurora Flores Medrano, Narciso Salgado Arras y Mateo López. Se dejó el subdirector de la TEC-23 fuera de la escolta, y se dejó el subdirector de la TEC-23 fuera de la escolta, la dejaron fuera de la escolta, nada más por el subdirector del plantel número 33. La primera generación data de los años 1963 y 1969. Los años de esplendor y crecimiento de la escuela fueron bajo la dirección de la profesora Hermila Vargas Domínguez. Posteriormente, han dirigido la escuela a los profesores Juan Colón Ávila, Rogelio Pedraza Salderón, José Alfredo Hernández Ángelico, Eulogio Frutillo Sáenz y, en la actualidad, el profesor Anselmo García García. La escuela Esperador Pontejo es una escuela de organización completa, con los seis grados que demanda la educación primaria. La conforman nueve elementos entre personal docente y administrativo. Atiende a una población escolar de 130 alumnos. Su sostenimiento es federal y pertenece a la zona escolar 45, con cabecera oficial en esta localidad, y a la región educativa Acapulco-Coyuca, que en la actualidad es dirigida por el profesor Mario Rosario Beltrán. Esta es la reseña de la escuela Vespertina Emperador Pontejo. ¡Fuerte los aplausos para ella! Muy bonita reseña y muy completa. Estamos aprendiendo un poco de la historia de nuestro pueblo de Tres Palos, cómo se formó la escuela. Esto es muy importante, ¿no? Tenemos que pasar, ahora sí, desapercibido nuestra historia, porque es nuestra identidad y esto nos identifica como pueblo. Pues esta historia hay que pasársela a las nuevas generaciones, pues para que de alguna manera tengan amor, amor a nuestro pueblo y a nuestra nación. Esto es Tres Palos. ¡Fuerte los aplausos para ella! En el año anterior, el pueblo mexicano festeja el 20 de noviembre del 2019 sus 109 años de revolución, ya que recuerda a los entepasados que entregaron su vida en defensa de sus ideales y anhelos, por legar a las nuevas generaciones un México mejor. Un nuevo mundo con una nueva generación. ¡Fuerte los aplausos para que鍊en el 20 de noviembre del 2017! ¡Fuerte los aplausos para quepare! Hablamos a los que llevamos al desmantelado, ¡Fuerte los aplausos para quegamos! ¡Fuerte los aplausos para quepare a los desmantelados! Gracias. 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 Como parte de nuestro desfile, tenemos la presencia de grandes personalidades a las cuales haremos la presentación. Recibamos fuerte los aplausos para quien hoy nos acompaña, el profesor Mario Rosario Beltrán, delegado de los Servicios Educativos Acapulco, Coyuca. Recibamos fuerte los aplausos para que se le quiten, para que se le quiten, lo voy a enfocar. Al ciudadano Mario de la Boca, listo, secretario general de la zona 45. Ah, viene un mariachi, ¿verdad? Y al profesor Eulogio Yujillo Sáenz, supervisor de la zona 45 de esta nueva manera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera, 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 ¡Gracias! 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 Algunos otros de los motivos por los cuales se dio la revolución mexicana fue el fraude de reacción de 1910. Prácticamente fue su paso que incendió la llama de la revolución. Francisco Madero proclamó el plan de San Luis cuyo sentido democrático era el lema su propio efectivo no reelección y que además convocaba al pueblo a iniciar la revolución el 20 de noviembre de 1910. El movimiento revolucionario se extendió en casi todo el país y la nación buscó resolver viejas contradicciones sociales que se venían gestando en el régimen porfirista el cual contaba con más de 30 años en el poder. Debido a esto hoy conmemoramos un aniversario más, 109 años de la revolución mexicana. En estos momentos podemos observar la presencia de la Escuela Técnica 93 José María Morelos y Pavón. Fuerte los aplausos para ella. Los propósitos del aniversario de la revolución mexicana. Con ustedes ella es la Escuela Secundaria Técnica 93 José María Morelos y Pavón. Empezando con su banderí que lo porta con gran orgullo este alumno que aunque pequeño de estatura es grande de corazón. seguido de los que representan a esta benemérita Escuela Académica hablando con ustedes la escolta que porta con gran patriotismo el estandarte mexicano con sus colores verde, blanco y rojo. y retomando los tambores recordando el llamado que se hizo para tomar las armas al compás de sus trompetas con ustedes la banda de guerra que con ese sonido logran arrancar recuerdos que nos enorgullecen de ser mexicanos. Podemos divisar al contingente de tabla rítmica como siempre bien coordinados. Démosle un fuerte aplauso. ¡Viva la revolución mexicana! ¡Viva la revolución mexicana! ¡Viva la revolución mexicana! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución ese influerente! ¡Gracias! 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 y con ustedes el toque que le da el lujo a este desfile. Ellas son las balconeras que con este ritmo nos muestran lo bien que ensayaron. ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 Podemos observar también la pirámide majestuosa que nos presenta al colegio de bachilleros número 33. Todo esto con su debida preparación y ensayos próximos a concluirse este evento. Agradecemos la participación de todas las instituciones educativas de esta comunidad y también a todos los ciudadanos que se dieron presencia el día de hoy para fomentar la cultura, no perder nuestras costumbres y conmemorar nuestras fechas patrióticas que nos hacen ser dignos mexicanos. Fuerte los aplausos para todos ustedes el día de hoy. Agradecemos la participación de todas las instituciones educativas de esta comunidad y también a todos los ciudadanos que nos hacen ser dignos mexicanos. 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11. 1, 4, 3, 2, 1 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien preparado! ¡Bravo! 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 ¿Cómo ve el desfile? ¡Bienísimo! ¡Lástima que la gente no responde! ¡Pero lo estamos disfrutando ahorita! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Bilata! Pero cuando sale, sale bien ¡Ok! ¡Vamos a seguir apoyando! ¡Sí! ¡Órale! ¡Sapirando! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 5, ¡Mira! 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 Fuertes los aplausos para el grupo folclórico del colegio de bachilleros, también, que nos representan el día de hoy. Y como último contingente, el grupo de adelitas y revolucionarios que hoy nos saludan a todos esa bulla de los revolucionarios del bachillero traen pila, traen pila todavía recordemos colocarnos a los espacios laterales ya que también tenemos la presencia de algunos caballos aunque hiciéramos que pasara algo recibamos también a la brigada número 37 de Tres Palos siendo esta una institución educativa dependiente de la SEP y de la SEMS en total en el país hay 125 brigadas para el desarrollo rural dedicadas a atender los programas de capacitación, asistencia técnica desarrollo comunitario como actividades de traspatio de traspatio estos programas van en atención a productores, amas de casa alumnos y ex alumnos de planteles y por último los revolucionarios que también se movían a más rápido con sus animales la seguiría por tierra y por mar si por mar en un buque de guerra si por tierra en un tren militar y si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer le contaría un respiro de espera es así como todas nuestras instituciones educativas escuelas, primarias, inter colegio de bachilleres y la brigada número 37 hicieron posible este bonito desfile con mejor alumno al 109 aniversario de la revolución mexicana esperamos haya sido de su total agrado muchísimas gracias a todos los presentes y a nuestras autoridades por su atención muchas gracias bueno pues así fue así concluyó lo que es el desfile del 2019 en el poblado de Tres Palos nos da mucha alegría pues estar extasiado de tanta belleza de tanto colorido de tanto convivo familiar que es lo más importante lo que ha resaltado en este desfile suscríbanse suscríbanse para que vean a su gente del pueblo de Tres Palos ok hola que tal muy buenos días estamos aquí desde la comunidad de Tres Palos agradeciendo la invitación que nos hicieron las instituciones educativas y pues concluyendo este bonito desfile revolucionario alusivo al 20 de noviembre estuvo magnífico es una gran comunidad y respetos para todos los chicos las escuelas es una gran organización y esperamos volver a estar aquí con ustedes en algunas otras participaciones recuerden que esto es algo que nos une como mexicanos y que nos representa mucho gusto saludos para toda la comunidad de Tres Palos nos estamos viendo pronto ¿Usted tiene un canal? ¿No se puede anunciar? Randy Marco Antonio Randy Sheckler me encuentran en mi red social si gustan agregarme por ahí me encuentran bueno nos da mucha alegría que estuviera animando el desfile de este 20 de noviembre festejando 109 109 desde que se inició la lucha armada aquí en México gracias y muchas felicidades por estas palabras y nos vemos dentro de un año si Dios lo permite claro que sí muchas gracias me despido nos vemos chau chau say bye